Que lo vemos en este momento abandonado totalmente. Empezaron a salir la gente por las cámaras porque está desbordado totalmente. Pérdida de agua, falta de mantenimiento de las calles y no vemos que nadie se haga responsable. Tenemos un diálogo permanentemente con el delegado, Alonso, pero no tiene maquinaria. Hoy empezaron a trabajar en el barrio Austral. También hay pérdidas, desborda y cloacal porque se siente un olor importante. Sí, continuamente. Vienen de la calle Lainez, al 3.500, 3.600, arriba del barrio que pertenece a las calles Sor Juana Inés de la Cruz. Las que cortan como Baigorre, Haití, siempre continuamente. Y Monseñor de Andrea es una data que hace años que viene perdiendo. La arreglan y se vuelve a romper. Usted decía que han presentado cartas por el tema de los accidentes y demás en el sector. Sí, por la ruta. La problemática nuestra, ya cuando tuvimos el encuentro que se postulaba a GAY para intendente, en ese momento le dijimos, como es la problemática que teníamos, que era el tránsito es continuamente, el peatón debe esperar 10 a 15 minutos. Nos dijeron cómo es, tuvimos que, gracias al delegado Alonso, nos encontramos con él de tránsito y gente de vialidad, pero no te da solución. Te da que pueda ser doble vía, todo, pero nosotros lo que queremos es semáforo o algo que corte, que el peatón pueda cruzar. Usted sabe que hay, bueno, si Mase tiene contacto con el delegado, que hay problemas con la falta de máquinas, con faltantes de herramientas de trabajo. ¿Le han dicho algo sobre esto? Sí, nos han dicho, nosotros con el delegado anterior no hemos tenido ningún tipo de problema con Hidalgo, no sé de a dónde sacarían las maquinarias, me parece que también a veces las alquilaban, por eso en este momento yo digo, aunque sea que las alquilen algo, pero vos ves acá la entrada de San José y Rincón, imposible. Y Sor Juana, tremendo, no queremos por medio de la sociedad de fomento lamentarnos un accidente o una muerte, porque ya esto está incontrolable. O sea, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan a ir al municipio a pedir hablar con GAY o a tener contacto con algún funcionario? Sí, sí, ya sociedad de fomento ya mandamos una nota y con el delegado, como yo te digo, siempre estamos continuamente todos los días hablándonos, pero queremos una audiencia con el intendente GAY. Ustedes entienden el problema con las máquinas, pero necesitan una respuesta. Y porque el vecino se viene a quejar diariamente, somos conocidos más de 45 años que vivimos en este barrio y continuamente nos vienen a pedir reclamos, porque mantenimiento de calle, pérdidas de agua, suciedad, hay muchas ramas, falta de luz, la iluminación está muy precaria también, porque vos has observado que tenemos una gran arboleda y falta mantenimiento también de parques. Hemos mandado nota, pero no vienen a despejar las luminarias. Así que estamos un poco abandonados y esperamos este cambio que se dice, pero no vemos tampoco, ya tampoco, pero hay que tener paciencia. Pero esto no, ya estamos abandonados.